Buenas Youtubers y Youtuberas, ¿qué tal estáis? Soy Casteja y estoy aquí con Cara y con Strange, todos en el mismo equipo contra bots. Nueva modalidad de skill, Special Force 2. Hemos sido un poquito así y lo hemos puesto en modo infernal. ¡Hala! Me ha matado uno sin apuntar ni nada, ya empezamos bien. ¡Esto es imposible! ¡Es infernal! Bueno, también estamos un poco oxidados, así que va a ser más infernal aún esto. Sí. Pero bueno, sí. ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, hombre. No te le hagas. No me digas que… Un momento, un momento, un momento. ¿Los bots hablan? Sí. Y te insultan. Y de todo. Ajá. Y dicen, ah, que eres muy malo. No campearán, ¿no? Sí. También. ¡Uf! Casi mato a uno. ¡Buah! O sea, para que vayas caliente, dices, ¿eh? ¡Claro! ¡Au! ¡Vamos, ataca! No te quedes ahí mirando. Bien. Mateo a uno en un uno contra uno. Bien. Me siento mejor que un bot. Sí. ¡Madre mía! No hay ni una. ¿Y yo me ha tallado? Uy, yo creo que no hay ninguno. ¡Ah! ¿Casi muertos? Unos cuantos. ¡Ja, ja, ja! Yo disparo a otro lado, por si acaso. ¡Joder! ¡Cuidate ahí, hombre! ¿Qué sirve esto? Me venía uno de cada lado. ¡Eh! ¿Se puede ir con dos pistolas? ¿Se puede ir con dos pistolas? Sí. ¿Cómo? No lo sé. ¿Pagando? No sé. Espera, ¿qué? Me ha gustado eso de la dos pistolas, ¿eh? Sí. ¡Toma! He matado a uno. Alguien se ha enamorado. Alguien se ha enamorado. Alguien se ha enamorado. Alguien se ha enamorado. Ah. ¡Aaah! Somos plátanos en el viento. En el viento. ¿Por qué dicen Somos plátanos en el viento? ¿Así? Patático Patático Sí Pero ¿Pero lo pone eso? Claro, la tilde Será Ah, claro, es que yo lo tengo en inglés Por eso me vienen los comentarios En estos en inglés ¿Sabéis que con vuestras armas Se dispara, ¿no? Dispara a distancia en la cabeza Pero si me ha disparado un teléfono Oh, me he cargado uno Eh, que será mío Te he adelantado, claro Claro, ¿me has quitado ese? Sí, me he matado Pues si sois vosotros Yo estoy en otro lado Yo voy solo por la mía Come on, attack Ataca, ¿no te quedes ahí? Ah Vamos, attack, no te quedes ahí mirando Ah, tú estás derecho a lo mío Eso me falló No estás ahí todavía No sé ni de dónde he muerto Claro Vamos un poquito mal, eh Tenía que haber puesto 2.000 puntos Y que cuando se acabara Empezar otro Ah, sí, se salió el más Este ha dicho Inteligencia artificial Qué triste Qué joder, ¿qué cae en eso? Sí, se sueltan así mismo Mmm, ¿qué es algo que no me sentí? No me sentí Ja, ja, ja Es que mira, ese de las dos microlladoras Me cagaré Venga ya, ¿no? Ya, o sea, dejadme salir de aquí No, no Ya, sí, voy Estamos aquí campeados Sí, la verdad es que sí nos obligamos a campear aquí en este rincón Vengo por aquí Viene uno por ahí detrás Sí, lo he visto Bien cerca Venga, todos juntitos Venga, no seas cobarde Aquí a dar la cara Joder, cara Me la has quitado Me he quitado yo la mayoría de la vida O yo Detrás vuestra Hay dos Me vienen Cuidado 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 Strange Que va como una loca Estoy iba como una loca Pero Pero le va bien Bueno, voy la última Te pulgo la espalda Que justamente Nos están rodeando Otra vez Vale Había una mosca rodando por aquí Strange Olo ¿Qué? ¿Ese tío? Como es franco Mata de un golpe Es que se la apunta ni nada ¿Qué ganas tengo de volver a comprarme la franco? Yo la he usado pero no sabe Yo la tengo y me la por un día Pero no la saco, no soy capaz de sacarla Porque creo que ya la sacaste un día Y ya la has gastado ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué la acabo de sacar? ¿Qué mierda chaval? Mira Somos peras en el viento Sí Ah, ahora son peras Yo creo que son insultos Conmigo eran plátanos Y ese que dispara Salen como nueve balas de esa metalleta Ni idea No, la verdad es que no la conozco No sé si es que habrá nuevas armas No, no se me ha enterado Madre mía El Gareth ese Gareth Bale Pues la cosa es que va ganando Donald y Aaron Y solo nos llama la atención ¿Verdad que sí? Sí Oye, tampoco vamos tan mal Que somos tres contra un montón Y en dificultad gorda ¿Y tú? Que verdad Si lo pusiéramos Tres contra tres ¿Cómo creéis vosotros que llegáis? Ahora hacemos la prueba Empatada Ahora vamos perdiendo Pero de otra forma Yo creo que vivimos empatada O sea Sí, porque son muchos Son ocho Pero no te creas, ¿eh? Porque ahora es porque No nos encontramos a muchos Pero si somos tres contra tres Imagínate que nos toca Dos francotiradores Eso no es que nos mate Ya, pero No sé Cada día más, yo creo A ver si estoy campeando Ahí a las cosas Oh Me he cargado dos seguidos Tres Campeoos aquí Ya veréis cómo se gana Estoy un poco ocupado Porque pronto moro Cuatro Ya me han pillado Me tenía que haber Adornado la El arma Me he cargado a uno con granada Yo Yo contento Dice ese Por desgracia no tenemos ojos en la loca No Casi Esto sí Los juegos Tienen Tengo allá No pueden competir a la habilidad Me he cogido la arma esa rara Es como una especie de Escopeta Jalín No me dejes probarla No me dejes probarla Dios Estos se mueven Estos bichos Bichos Como me ha quitado tanta vida De un segundo Dice ese No he pasado mal Déjame en paz Pobrecito Qué pena me da Misión fallida Buenas han sido eliminadas Qué bien Joder Al final no lo han apretado Sí, un poquito Bueno, ahora volvemos con otro capítulo más Sí